Concentra, enfoca, fuerza. Daniel-san, tu mejor karate aún dentro de ti. Ahora, momento, salí. ¡Tiempo! ¡Ha terminado el descanso! ¡Venidores, y hoy! ¡Vamos, arriba! ¡A tu puesto! ¡A tu puesto, Laruso! ¡Eres un mierda! ¡Y tu maestro el chino, otro mierda! ¡Levántate! ¡Tú no eres un campeón! ¡Me das asco! ¡Eres un pingajo! ¡Y tu maestro no tiene ni puta idea de karate! ¡Se vea, Dani! ¡Estás oyendo! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Tu karate es una mierda! ¡Y tu maestro es otra mierda! ¡No es nada! ¡Y tú no eres nada! ¡Te enteras, Laruso! ¡Eres mío! ¿Dónde está ahora tu maestro amarillo? ¡Es un cuentista! ¡Un cuentista! ¡Y no le he enseñado nada! ¡Ni karate ni leches! ¡Me oyes! ¡Levántate! ¡Ay, yo!